¡Suscríbete al canal! El 77% de los administradores de fondos de inversión encuestados por Bank of America Security estima que México perderá el grado de inversión en algún momento del 2021 o 2022. En cuatro meses, inversionistas extranjeros retiran del mercado de deuda gubernamental 17.170 millones de dólares. La confianza para invertir en México sigue disminuyendo, así lo demostró la encuesta entre los socios de Coparmex. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que México extenderá cierre parcial en fronteras con Estados Unidos por 30 días. La construcción sigue en ascenso, pero ¿cómo nos encontramos en materia estructural? Vea lo que le preparamos. La ingeniería estructural es crucial porque afecta directamente la seguridad y la durabilidad de los edificios y estructuras. Permite realizar una estimación precisa de las cargas máximas de puentes, la fuerza de los vientos que puede resistir una bodega o almacén o la magnitud de los terremotos que puede soportar un edificio. Los ingenieros estructuristas deben determinar la resistencia óptima de los materiales para garantizar la seguridad y la función, así como utilizar los recursos de manera eficiente sin aumentar innecesariamente los costos. También deben ser capaces de trabajar dentro de la estética del diseño requerido por los proyectos. Por lo tanto, la ingeniería estructural juega un papel indiscutible al casarse con el atractivo visual, la función práctica y segura, así como con el presupuesto para satisfacer todas las necesidades. Como muchos sectores de la economía, la construcción se ha modernizado en los últimos años. ¿Cuáles son los avances que se han logrado en materia de nuevas estructuras? Nos acompaña precisamente para hablar de este tema Francisco García, especialista en ingeniería estructural. Buenas noches, Francisco. Hola, Rogelio. Buenas noches. Francisco, ¿qué nos puedes comentar de los avances regulatorios en los últimos años en materia de ingeniería en nuestro país? Mira, Rogelio, la verdad es que la ingeniería sísmica, la ingeniería estructural que se dedica al estudio de los sismos, tiene pocos años. El primer edificio en México que se diseñó con un coeficiente sísmico es la Torre Latinoamericana, y estamos hablando de 1948. Se entre alía la ingeniería estructural, sísmicamente hablando, tiene 60 años, no tiene más. Y el código de construcción de la Ciudad de México ha ido evolucionando con el tiempo. Nosotros utilizamos la ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa es el edificio en sí, la gente, los muebles, el habitáculo. La aceleración es lo que el sismo induce al edificio, y con eso obtenemos las fuerzas con las cuales estudiamos el edificio. Y esas aceleraciones han ido cambiando con el tiempo. La masa no cambia, la masa es el edificio en sí, nosotros eso lo podemos conocer con mucha precisión, pero las aceleraciones no. Y el primer código que contempla una fuerza horizontal, un sismo, es el de 1942. Contemplaba apenas el 2.5% del peso del edificio aplicado lateralmente. Y el código, los códigos han ido cambiando. Ahorita estamos en valores del 33% del peso lateralmente sobre una estructura. El código, la última vez que cambió fue en diciembre del 2017. Fue la última actualización que se hizo al código. Precisamente el 18 de septiembre se le había entregado al jefe de gobierno esta nueva actualización y estaba lista para publicarse en un evento posterior o conmemorando los sismos de 1985. Y desafortunadamente llegó el sismo del 19 de septiembre del 2017 y esa publicación se pospuso tres meses más. Pero los códigos han ido evolucionando y han sido en función del conocimiento que se ha ido adquiriendo con las investigaciones y desde luego con los eventos sísmicos que nos afectan. De cada evento sísmico se aprende de manera muy importante. Francisco, esto que nos dices, querría decir entonces que la construcción de edificios en México se hace con base en lineamientos y normatividades de los años de los 60 que no están tomando en cuenta pues el cambio de la intensidad que los temblores y los terremotos pues han ido manifestando en últimas fechas, en estos últimos días. No, no, a lo que me refiero es que la ingeniería sísmica tiene poco tiempo, tiene 70 años y los códigos han ido cambiando desde 1942 que fue el primer código. Nuestra última actualización del reglamento fue en 2016. El reglamento se contempla de dos partes, el cuerpo principal del reglamento que ve las cosas más generales y las normas técnicas complementarias que esas son más fáciles de cambiar. El reglamento es un poco más complicado de cambiar por todos los aspectos jurídicos que implica pero las normas técnicas complementarias, como son aspectos muy técnicos, son más fáciles de cambiar. Por eso se dividió el reglamento en dos etapas. Y desde 1985 el reglamento ha entrado en un proceso de actualización y modernización basado en las investigaciones que se hacen. No es un reglamento de 1960 en absoluto, es un reglamento moderno, es un reglamento bien pensado, es un reglamento bien estudiado, es un reglamento que es un ente vivo. Va cambiando con el tiempo, pasando en la investigación y en el conocimiento que se va adquiriendo. Francisco, sin embargo, mucho se ha hablado que se requieren de cambios en materia estructural, que se tendrían que hacer cambios incluso desde la Constitución. Sin embargo, por un lado, también en la Ciudad de México, y sabemos que en otras entidades a nivel nacional ya hubo algunas adecuaciones. ¿Qué pasa con esto? El problema de los reglamentos que tenemos en México es que la Constitución, en el artículo 115, le da soberanía a los municipios para emitir sus propios reglamentos. Y habrá municipios que lo puedan hacer, ¿no? En la Ciudad de México, pues todas las alcaldías, todos los municipios se han puesto de acuerdo y tenemos un reglamento único para la Ciudad de México. Pero, pues a lo mejor un municipio en Oaxaca o en Chiapas, en donde su mayor preocupación no es el reglamento de construcción, no tiene esa capacidad para generar un reglamento para ese municipio en particular. Si quisiéramos tener un reglamento nacional, un reglamento que regulara la construcción, que la autoconstrucción tratara de guiarla, de regularla de cierta manera, habría que hacer cambios importantes a nivel constitucional. Ese es el problema de no poder tener un reglamento nacional. Y la autoconstrucción, pues como fue evidente en el sismo de hace unos días en Oaxaca, pues vuelve a ser un factor importante de vulnerabilidad de las estructuras, ¿no? Porque la autoconstrucción, pues, carece de muchas cosas, y basados en las políticas presidenciales, en donde no necesariamente necesitas un ingeniero, pues el problema puede agravarse en el futuro, ¿no? Francisco, ¿cuál es la aportación de la ingeniería mexicana en la edificación de rascacielos, grandes edificios, por el hecho de estar en una zona sísmica? ¿No es lo mismo construir en Nueva York, en Bogotá, que en la Ciudad de México? No, desde luego. Y además, el suelo de la Ciudad de México es un suelo muy, muy, muy complejo. Es un suelo con muchos problemas de resistencia. Es un suelo que además varía con el tiempo porque es un suelo que está lleno de agua. Y aquí vivimos 8 millones de personas que necesitamos bañarnos y beber agua todos los días. Y la única forma de obtener esa agua es extrayéndola del suelo. Entonces, es un suelo que va cambiando con el tiempo de manera importante. Entonces, la ingeniería geotécnica en la Ciudad de México es un factor muy importante. Se ha estudiado muchísimo. No todo mundo puede diseñar en la Ciudad de México. Tienes que conocer el suelo. Tienes que apoyarte con muchos especialistas. Y definitivamente, el suelo de la Ciudad de México ha sido factor para tener sismos relativamente importantes, fuertes, aceleraciones fuertes durante un sismo, cuando la fuente de las aceleraciones, de las excitaciones, está a 300, 400 kilómetros. Normalmente, si tú vas a otros países, en California, por ejemplo, a 400 kilómetros de donde originó el sismo, ya no se siente nada. Y aquí en la Ciudad de México, pues todavía sentimos los sismos de manera muy, muy, muy significativa. Entonces, tiene que ver con el suelo de la Ciudad de México. Y la aportación, pues desde estudios muy profundos de extracción de agua hasta amplificaciones dinámicas de los suelos es lo que la ingeniería mexicana ha aportado al mundo. Francisco, y más allá de la calidad del suelo, yo agregaría, y por favor, danos tu opinión, ¿cómo ha evolucionado también la intensidad y la aceleración de los temblores? Acabamos de vivir uno de 7.6 grados, que pues no es muy común, y pues los hay todavía más intensos. Este fue afortunadamente oscilatorio, no fue trepidatorio. ¿Hasta qué grado los ingenieros, los estructuristas, pues están al nivel de la carrera contra estas contingencias, no solamente la calidad del suelo, sino la intensidad impredecible de los temblores que por lo que estamos viendo irán subiendo cada vez más en su intensidad? Mira, Darío, no es que los sismos hayan subido en intensidad. Lo que pasa es que ahora los registramos de mejor manera. Los sismos siempre han tenido la intensidad aproximada que hemos materializado en la escala de Richter. Es raro llegar a sismos de 9 grados. Se necesita mucha, mucha energía para generar un sismo de 9 grados. La condición sísmica de México, lo que se está estimando ahora es tener un sismo de 8 punto grados en la zona de Acapulco. Es por eso la alerta sísmica. La alerta sísmica no es otra cosa más que una serie de sensores alrededor de esa zona que se espera que eventualmente genere un sismo de magnitud significativa. Y lo que pasa es que ahora los registramos más. Tiembla exactamente igual que antes. Tiembla igual que con los aztecas, igual que en la colonia. Lo que pasa es que ahora tenemos aparatos que los registran y que los catalogan de manera muy, muy, muy adecuada. Creo que la ingeniería mexicana está preparada para diseñar estructuras para cualquier evento sísmico. Repito, no me preocupan las altas torres de reforma. Tú puedes construir en el suelo de la Ciudad de México porque lo conocemos bien, porque conocemos bien las excitaciones sísmicas y que podemos diseñar para esas excitaciones sísmicas. No me preocupan esos edificios porque tienen ingeniería, tienen arquitectura, tienen coordinación, tienen supervisión. La autoconstrucción es un factor importante en nuestra infraestructura, que esa es la que está generando o eventualmente generará problemas en el futuro. Pues Francisco, Francisco García, muchísimas gracias. Gracias por esta charla y esta explicación y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. La ingeniería mexicana ha hecho grandes aportaciones a la industria de la construcción, sobre todo para tener edificaciones más seguras, María Elena. Así es. Ojalá, ojalá que se regule la autoconstrucción, que ahí es donde podemos tener grandes, grandes fallas. Gracias, gracias por habernos acompañado en este programa Índice Económico. Recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico. Darío Celis, Rogelio Varela y Marilena Vega. Hasta entonces.